Caballo a la zanco cuido confidenta da mi vida de tiempos malos y buenos compañero de parranda por los campos y los pueblos tranochador de camino con relámpagos y truenos tu destino y mi destino somos los dos peregrinos de mujeriego y bohemio y un noble y fiel animal no sabe cuánto te debo me duele que te hayas ido ni tú más ni yo soy menos Caballo a la zanco cuido dueño y señor de las mangas en verano y en invierno se plantabas en el gozo como si estabas durmiendo ni los gollas ni el trujón le hacían perder el terreno veloz como el mismo viento que golpea mis aposentos de mis frágiles recuerdos que me hacen retroceder y un tiempo glorioso y tierno añoranza de un pasado que guardaré como acervo cuña olivardo barrera siga conservando sus buenos caballos y ahora es que hay toros para rato cuantos recuerdos caballo caballo cuantos recuerdos que va levantando polvo en el corral de tu encierro y amarinando novillos por las sabanas del cielo la soga ha quedado sola la cano en silencio llora bueno siente tus resuellos llora el botalón de mora que está en la sombra de un ceibo curtida por la inclemencia del verano y el invierno y dando en un garabato en un alero del rancho que está la silla y el freno y en el guayabo del patio llevando sol y sereno la rienda que tantas que seduce para detenerlo al llegar la tardecita veo al potrero cerquita y en si lo miro corriendo torcobiando y retosando como si me estás diciendo ando libre y no tengo amo y deja de estar sufriendo el domingo fui a la manga todo era silencio y calma sin ganado en el encierro solo el murmullo del viento me hizo recordar de nuevo que en el mundo que existimos hay cosas que no entendemos del corral hasta el tapón suspiro mi corazón y en mi sentimiento interno escuché la algarabía de voces que iban diciendo su caballo se murió pero tú sigues viviendo caballo a la zanco cuiso dios en mi vida te puso como la alegría de un sueño como el lucero del día que nace y se va extinguiendo todo lo que nace muere esa es la ley del supremo estás en un pedestal por ser un novia animal con conocimiento pleno solo le faltaba hablar en los momentos de apremio visita lo celestial tendrás un descanso eterno más o menos de la vida el futuro todo lo que nace muere solo el mundo es la ley del sistema todo lo que nace muere todo lo que nace muere toda la vida todo lo que nace muere